Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y este programa se llama Un Tipo Serio, pero el día de hoy, para cerrar nuestra temporada, tenemos un programa especial dedicado a una tipa seria, profesora universitaria, abogada, estudió no solamente en Venezuela, sino también en el exterior, madrina de promociones y querida por muchos de sus alumnos. Además, optó por una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a conversar con Tamara Adrián. Baby, 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 baby Ya ustedes lo saben, nos acompaña en el estudio la profesora Tamara Adrián, bienvenida. Qué placer que nos acompañe, encantado. Gracias, gracias por la invitación. Una profesora muy querida además por sus alumnos. Bueno, o me aman o me odian, pero bueno, términos medios no debe haber muchos. Bueno, ¿eso será bueno o malo? Yo creo que es muy bueno, sí. Sí, prefiere siempre las decisiones radicales. No, lo que pasa es que tú, quizás ahora lo entiendes mucho más que hace muchos años, ¿tú te acuerdas de los profesores que te exigieron? Claro, es verdad. Y no de aquellos que fueron unas madres contigo. De pronto dices, ¿quién me dio tal materia? Blanco total. Ni idea, pero es verdad, es verdad. Los profesores que uno recuerda eran esos que te presionaban y normalmente no solamente los recuerdas a ellos, sino los que te enseñaron. Correcto, sí. Es parte de esas estrategias. Mire, yo tengo que hacer una corrección, con permiso de usted, profesora. Aquí hice un tipo serio, pero para este programa especial tenemos invitada a una tipa seria, ¿no? Lo hacemos así y así. Perfecto. No sé si quedó claro, bien hecha, así se ve bien. Sí, así se siente más cómoda, profesora. Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es de destacar, y una de las razones más importantes por las que la hemos invitado a este programa, es porque usted es una luchadora de los derechos de las minorías y entre ellas de su propia condición. Usted nació siendo hombre y ahora es mujer. Bueno, yo siempre fui mujer, lo que pasa es que no se veía por fuera. Esa es la cosa que no entiende la mayoría de la gente, pero si se le explica empiezan a entenderlo e inclusive me encuentro con gente que me dice, no, es que es mucho más coherente, es mucho más claro. Lo que no se entendía mucho era antes. Ahora, y la gente termina sabiéndolo antes que tú. Ah, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, antes de que tú lo admitas frente a los terceros. Tú lo sabes, pero no lo admites y la gente es mucho más perceptiva de lo que tú puedas llegar a pensar. Muchísimo más perceptiva. Por supuesto, la idea de este programa es irnos un poco a conocer la vida de las personas que nos acompañan y a extraer de su historia datos o información que les pueda servir de algo a nuestra audiencia, a las personas que nos están viendo, información que les permita alcanzar el éxito, el éxito que usted ostenta el día de hoy como una profesional, como profesora universitaria, aspirando a una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia, todas las cosas que ha hecho, inclusive la decisión de cambiar su sexualidad, es algo, yo diría como uno de sus méritos en la vida. Yo no encuentro ningún mérito particular en ser quien tú eres. Yo lo que creo es que donde hay un mérito particular es en atreverte a no ser quien tú eres. Y esas personas son sumamente infelices y te las encuentras por aquí, por allá. Porque fíjate que en el fondo es mucho más exigente ser quien tú eres que ser quien quieren los demás que tú seas. Y es ahí donde está el gran reto para la gente. ¿Cuánto tiempo tomó que usted decidiera abrirse y confesarle al mundo lo que había en su alma y en su corazón? Mira, cualquier decisión sobre los temas de minorías sexuales pasa por un proceso largo de reflexión y análisis para muchísima gente, al menos de mi generación. Ahí afortunadamente, de alguna manera somos pioneras y pioneros en abrir esas puertas o dirían esos clósetes para la gente porque hay circunstancias muy difíciles en la vida de cualquier joven, una joven o un joven que sea lesbiana, gay, bisexual o trans. Hay estudios que demuestran que existe una propensión entre los 12 y los 18 años de un suicidio ocho veces superior al que existe para el común de los niños o niñas de su edad. Ahí ves tú el drama que enfrentan. Pero además, la familia misma, las familias mismas, la escuela, todo complota con la finalidad de evitar que tú te apartes del esquema heterosexista y heterosexuado. Así que tú debes necesariamente comportarte como hombrecito o como mujercita y si eres mujercita te deben gustar los hombrecitos y si eres hombrecito te deben gustar las mujercitas. Y todo hace demostrar hoy en día que es absolutamente natural y ocurre en toda la naturaleza y ocurre en los seres humanos que haya un grupo de personas que los últimos estudios sitúan entre el 12 y el 20 por ciento, uno ubica un poco más allá. El último estudio fue de la Universidad de California de Los Ángeles que determinó que desde el punto de vista autorreferente, desde el punto de vista de que la persona se identifica como lesbiana o gay, solo 3.5 por ciento de la población encuestada había asumido esa identidad, pero 8.7 por ciento adicional decían tener sexualidad con personas de su mismo sexo y atracción de manera actual en el momento en que se entrevistaron o antes o un 11 por ciento adicional que sentían atracción por personas del mismo sexo pero que no habían pasado de besos o abrazos a un acto sexual, con lo cual tú empiezas a sumar y sumar y sumar y sumar y llegas a calibrar el dramatismo de esa situación que acompaña a todas esas jóvenes y jóvenes que son apuntados con el dedo solamente por en algún momento de su vida manifestar su sexualidad. Pasaron muchos años para que usted tuviera las posibilidades reales de tomar la decisión de cambiar su sexualidad, ¿no? De asumirla. De asumirla. De asumirla. De asumirla. Es más bonito decirlo así, asumir. Una persona no se hace ni gay, ni lesbiana, ni bisexual. O sea, cuando tú te das cuenta en algún día que a ti te gustan los niños o las niñas o que tú te sientes como mujer o como hombre. Y eso pasa muy temprano, te pasa a los 5, 4, 3 años. En ese momento ya tú sabes, ay, mira que se te van los ojitos por alguien así o te sientes niña o niño. Eso es muy temprano y ni se pega, ni se aprende, ni se imita. Es una de esas cosas que la gente dice, no, es que si se le da espacio a los gays y a las lesbianas, todo el mundo va a ser gay y lesbiana. No, eso no se pega, no se imita, no se contagia, no se hereda. Es simplemente una condición que ocurre y ocurre así como hay gente que es más alta, más baja, más gorda, más flaca. Hay psicólogos que tienen una teoría y es que cuando uno es niño, cuando está en plena formación, sobre todo en los primeros 7 años, tú tienes patrones de referencia masculinos y femeninos. Y si te decepcionas de uno, es cuando decides adoptar un poco la actitud o el estilo de vida de el que admiras o el que respetas. Habrán estudios que dicen lo contrario. Usted me lo va a aclarar al regreso que seguramente es experta en el tema. Ya venimos con más de la profesora Tamara Adrián en una tipa seria, programa especial. Seguimos con más de una tipa seria, programa especial en el marco de esta plataforma, Un Tipo Serio. Recuerden que estas entrevistas las pueden ampliar en el portal sincable.tv. También pueden ver fotos, anécdotas en nuestra página untiposerio.com. Y está nuestra cuenta en Twitter, arroba uno en número Tipo Serio. Estamos con la profesora Tamara Adrián, le preguntaba sobre esa teoría de algunos psicólogos de que entre los primeros años hasta los 7, los niños tienen patrones de referencia masculinos y femeninos. Y si te decepcionas de uno, decides optar por el estilo de vida de otro. Es decir, que la sexualidad de alguna manera se moldea o se decide. Mira, no hay ningún estudio contundente que demuestre ni eso ni todo lo contrario. Ni porque una persona se hace heterosexual, ni porque una persona eventualmente se hace homosexual, o porque una persona se siente en un cuerpo extraño. No hay absolutamente ningún estudio que demuestre eso. Como tampoco hay estudios que demuestren por qué la gripe, como tengo yo, horrible hoy, o porque sucede la mayoría de las situaciones que afectan la vida de las personas. La ignorancia en todos los aspectos que tienen que ver con la psicología individual, la psicología social y sobre todo con las formas de comportamiento, creo que sigue siendo el patrón. Hay muchas hipótesis y esa hipótesis es tan válida o tan falsa como pudiera ser cualquier otra hipótesis. Cuando tú le haces la pregunta a alguien, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaban, siendo niño, te gustaban las niñas? La gente dice, ¿y entonces cuándo te hiciste heterosexual? No, pero es que yo no me hice heterosexual. Ah, no. Entonces, si tú estás argumentando que alguien se ha hecho homosexual por una experiencia de este tipo, entonces alguien se hace heterosexual por una experiencia contraria. Entonces todos los demás tienen experiencias contrarias. No, pero es que eso no puedes verlo así. Entonces empiezan las contradicciones y las fallas de todo este tipo de teorías. Usted tenía una vida totalmente heterosexual previo a la... Usted utiliza un término, o en una biografía suya en la web hay un término, la reasignación sexual que decidió hacerse. No sé si ese es el término correcto. Pero llevaba una vida totalmente heterosexual masculina previo a esta decisión. Tuvo hijos, familia, era músico, amistades masculinas. O sea, digamos que no había por qué, no había manera de prever que usted en algún momento iba a... Mira, tú eres quien tú eres y tratas de negar quien tú eres, como te decía yo antes. Lo que cuesta trabajo es ser quien tú eres y decidirte a ser quien tú eres. No se plantea, creo, de una manera distinta que para cualquier otra decisión de vida. Pero sí, lo que sí he sentido es que como consecuencia de haber transitado, de ser una persona con todos los derechos. Si tú eres hombre, heterosexual, casado, con hijos, correspondes al patrón de conducta del heterosexualismo puro y con todas las ventajas de todos los sistemas de poder. Cuando tú decides asumir una sexualidad distinta, te das cuenta de que eres, comienzas a ser discriminada en los derechos más básicos. Primero por ser mujer, que cuando eres hombre no te das cuenta cómo se ejercen los patrones de discriminación en contra de la mujer. Pero en la medida que... Por ejemplo, para hacerlo más breve. Las cosas más sencillas. Desde el instante en el cual tú entras a comprar algo en una tienda y la forma en que te atienden a los ejercicios de los derechos más ciudadanos, como la exigencia del derecho a la salud, por ejemplo. Si tú eres hombre, obtienes unas formas de relacionamiento distintas a las formas de relacionamiento de las mujeres, aún con las mujeres. Y es extraño, pero así. De alguna manera, el patriarcado y el mecanismo de poder patriarcal es como la hemofilia. La transmitimos las mujeres y la sufren los hombres. Pero en el caso de la hemofilia, solo lo sufren los hombres. En el caso del patriarcado y del machismo, la sufren también las mujeres. Pero además de la discriminación o de las ventajas que perdió cuando se practicó la reasignación de sexo, también está el tema de ser transexual, que es público y... Aunque no es tan notorio, porque yo no lo noto. O sea, estábamos perfectamente. No, y la gente no lo nota. También soy lesbiana, porque tu identidad no cambia, pero tampoco cambia tu orientación sexual. Hay un punto en el que a lo mejor a alguna gente le costará entender cómo, siendo usted un hombre heterosexual en el pasado, decide practicarse una reasignación de sexo y le siguen gustando las mujeres. Le sigue gustando el que anteriormente era su sexo opuesto. La gente no lo entiende porque la gente piensa que las personas trans, las mujeres trans, se feminizan para gustarle al hombre. En general, ese es un concepto errado del hombre sobre la feminidad. Los hombres piensan que las mujeres se arreglan, se visten y se quieren sentir bonitas para gustarle al hombre. No. Hay decisiones importantes en la vida que la gente toma después de, por ejemplo, en mi caso, haber sufrido un accidente de tránsito para mí fue muy revelador. Haber estado al borde de la muerte me acercó a familiares, a personas con las que tenía disputas. De alguna manera cambió mi estilo de vida, ¿no? Y mi manera de ver el mundo. La decisión que usted toma en un momento determinado de dejar de ser del sexo masculino físicamente para darle lugar a su identidad femenina, psicológica, originalmente y ahora físicamente también, ¿surge a raíz de qué? ¿En qué momento usted cree que es el momento adecuado para tomar la decisión y para mostrarle al mundo qué había en su...? Mira, para la gente, el momento ideal debería ser hoy en día el patrón que se está instalando, la muy tierna juventud. ¿Por qué? Porque la identidad de género de una persona no cambia. Su cuerpo sí. O sea, si un chico trans, es decir, de mujer, de genitalidad femenina, pero se siente chico, llega a la adolescencia, se le desarrollan caderas, senos, se le desarrolla una corporalidad femenina. Y en el caso de una chica trans, se le desarrollan caracteres sexuales masculinos, la barba, la nuez de Adán y una serie de otras cosas. Y revertir los efectos de esas hormonas tempranas es muy difícil, sino imposible en algunas cosas. De tal manera que lo que se está haciendo hoy en día en el mundo entero es el de determinada que una chica es una chica trans o un chico es un chico trans. Se le bloquea eventualmente el desarrollo de las hormonas propias de su sexo y eventualmente a partir de los 12, 13 años se le administran las hormonas del sexo con el cual se identifica. Con lo cual tiene una adolescencia y una juventud en un cuerpo y se va desarrollando en un cuerpo que le corresponde. Y no es el proceso ese inverso de tratar de revertir lo que ya muchas veces es difícil o imposible. Pero usted lo hizo ya a una edad más o menos avanzada y fue de alguna manera público. Me gustaría que al regreso habláramos de eso. Estamos con la profesora Tamara Adrián en un tipo serio especial de Tipas Serias. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con más de un tipo serio especial de Tipas Serias con la profesora Tamara Adrián. Hablábamos en el corte anterior de que usted tomó la decisión de practicarse una reasignación de sexo. Espero estar utilizando los términos adecuados porque estamos muy mal educados en cuanto al enfoque de género. En cuanto al sexo en general. En cuanto al sexo en general, sí. A una edad más avanzada y de alguna manera fue público. Bueno, una de mis mejores amigas era alumna suya durante ese proceso en la Escuela de Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo fue la reacción de la gente al ver que su identidad anterior se fue transformando en la persona que es ahora? Eso no es un proceso de un día. Nunca fue un proceso de un día. Es un proceso, en el caso mío, de más de 12 años. ¿12 años? Sí, claro. Fue un proceso muy lento, con decisiones a ser tomadas en todos los ámbitos. Y fue un proceso muy consciente, muy llevado de la mano por excelentes profesionales que me ayudaron a enfrentar las dificultades de todo este tema, este momento difícil porque es un trabajo amargo. Pero fíjate que quería referirme a un punto al cual tú has hecho mucho énfasis, que es en el asunto de la resignación genital hoy en día. Y siempre ha sido así. La resignación genital puede o no practicarse. O puede o no ser factible, inclusive. Por ejemplo, el caso de los hombres trans, que son originalmente mujeres que se han asumido su identidad masculina, es muy difícil, sino imposible todavía practicar la creación de un pene funcional. Los intentos que se han hecho, que son de colgajos, hechos con pedazos de piel del brazo, de la pierna, que se hacen crecer durante meses, cosas bastante invasivas, no dan resultados ni estéticamente, ni funcionalmente, ni sensiblemente. Y en el caso de las mujeres trans, es perfectamente opcional que una persona quiera o no quiera practicarse una cirugía genital. Y el estándar que se ha desarrollado internacionalmente, que ya lo tienen en América Latina, México, Brasil, Uruguay, Argentina, de manera más limitada Chile, de manera bastante más limitada todavía Bolivia y Ecuador, el reconocimiento de la identidad sin necesidad de resignación genital. Porque yo no te pregunto a ti, que me abras que tienes entre las piernitas para reconocerte como tipo. Así como yo pretendería que tú no me preguntes que tengo entre las piernitas para reconocerme como tipo. Pero usted, profesora, ha hecho público, se ha convertido en una militante de la causa, ha hecho pública su identidad, su situación, donde se practicó la resignación genital. Es decir, usted ha tomado esto como vanguardia, siendo una persona que ha estudiado Derecho en París, por ejemplo, que da clases en la universidad y que podríamos estar hablando aquí de cualquier otra cosa menos de esto. Ha sido su decisión tomar este asunto como un estandarte en su vida. Mira, porque se ha convertido en el tema de los derechos humanos del siglo XXI. Así como a comienzos del siglo XX el tema de los derechos humanos era si las mujeres tenían que tener iguales derechos que los hombres y si eran iguales que los hombres. Bueno, esa discusión llegó hasta el punto de que en la Edad Media se discutía si las mujeres tenían alma. Lo mismo se pensaba con respecto a los negros o a los indígenas. Había toda una discusión de si los indígenas tenían alma o si los esclavos negros tenían alma o no. Y para justificar la segregación y la negación de derechos. El tema esencial de los derechos humanos en el siglo XXI es el de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en todos sus aspectos. Y el grupo humano que todavía no tiene iguales derechos en la ley en Venezuela, en otros países muy cercanos, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, México, Argentina, se han logrado iguales derechos. Es el grupo de la sopa de letras LGBTTTI lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex que por cuestionar el estereotipo de género que es el fundamento del machismo el machismo dice macho-hembra para mantener el poder sobre la hembra. En serio, ese es el fundamento último de la división estadicotómica. La lucha por derechos iguales se ha convertido en una lucha nacional e internacional y en mi caso me la paso yendo a la ONU, a la OEA, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Madroamericana de la Salud, a la CEDAO, a la Asamblea General de la OEA, y en fin, a todos los foros internacionales aparte de los foros nacionales con la finalidad de que esto se vuelva y como se ha vuelto ya un tema de derechos humanos quizás el punto de inflexión más significativo fue ahorita el 7 de marzo en Ginebra cuando se hizo una sesión especial en el Consejo de los Derechos Humanos para tratar del tema de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex sobre un informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que Ban Ki-moon comenzó su alocución diciendo yo no crecí hablando de estos temas muchos dicen que este es un tema muy sensible yo entiendo yo tampoco crecí hablando de esto pero he aprendido a entender que es un tema de derechos humanos porque la vida, la integridad física, los derechos y el desarrollo individual de las personas están en juego porque están limitados por violencia por agresiones, por negación de igualdad de oportunidades y por negación de igualdad ante la ley y todos esos son temas de derechos humanos entonces todo tiene que ver con el derecho y hablando de derechos bueno, vuelvo otra vez al mismo punto en el que nos hemos mantenido cuando se practica usted su reasignación de sexo también emprendió una batalla legal por ser reconocida de esa manera ante el país y el mundo ¿no es así? aquí hay un punto muy lastimoso porque Venezuela fue el primer país de América Latina en reconocer la identidad trans en el año 1977 antes que ninguno de nuestros vecinos con los estándares de la época para una persona genitalmente reasignada y después de la resignación después de ese momento del 77 hubo más de 150 reconocimientos de identidad por rectificación de partidas por medio de amparo o por error material en la partida las tres vías se utilizaron ¿pero qué pasó en su caso? me lo va a contar al regreso me parece, vamos a hacer un corte ya venimos con más de este especial con una tipa seria la profesora Tamara Adrián en Un Tipo Serio ¡Suscríbete al canal! Seguimos con más de un Tipo Serio especial con una tipa seria para cerrar nuestra temporada la profesora Tamara Adrián estábamos hablando profesora del momento en el que usted bueno se practicó la reasignación de sexo y luego se emprende una batalla legal para lograr que sea reconocida así ante las leyes del mundo mira lo que yo intenté ante el Tribunal Supremo fíjate que le venía diciendo que estaba precedido por unos 150 reconocimientos de identidad en Venezuela hasta 1998 desde 1998 hasta aquí ninguno cero ¿y qué es lo que ha pasado en el resto de los países? cuando yo planteo el tema ante el Tribunal Supremo yo lo que quería establecer un estándar que se estaba en ese momento introduciendo que es la... que ya lo tenían en Colombia por cierto y lo tienen en Colombia desde el 92 que es la anulación de la partida de nacimiento inicial otorgamiento de nueva partida y modificación del resto de los documentos lo que acaban por cierto de aprobar por ley en Argentina lo que pasó en el resto de los países fue que el resto de los países fueron evolucionando y en los años 90 Colombia Ecuador en otros países de la región empezaron a permitir el cambio de nombre desde el momento en el cual una persona comenzaba su paso hacia la transición y después le reconocían el nombre y el sexo cuando se practicaba una resignación genital que es lo que hacían los colombianos pero el paradigma cambió de nuevo a comienzos de los 2000 desde el 2004 2005 particularmente 2007 con la ley de identidad de género una cosa bastante reciente española y a partir de ahí en América Latina también el resto del mundo también pero en América Latina el reconocimiento de la identidad de nombre y sexo de manera integral de las personas ya no tiene nada que ver con la genitalidad y es lo que está en el código civil en México lo que está en la ley de identidad de género en Uruguay y la más reciente en Argentina en abril del año 2012 ahorita que es un cambio administrativo en menos de 10 días por simple solicitud de la persona y demostrar que vive en el otro sexo punto no necesitas más nada entonces ha habido una evolución importantísima y nosotros mientras tanto hemos reinvolucionado nos hemos puesto antes de 1977 y por detrás del resto de los países de la región con excepción quizás de Honduras lo cual es lastimoso cuando tú por otro lado esgrimes la supuesta bandera de la igualdad de derechos que en la práctica se ha convertido en esto en una negación de derechos y en decir ah pero es que hay más visibilidad la visibilidad se ha logrado no gracias a sino a pesar de se ha logrado gracias a que hay activistas gracias a que el mundo entero está haciendo marchas del orgullo y la labor de las aliadas y los aliados que se han convencido de esto por ejemplo ha sido fundamental las alianzas con las feministas clásicas que han tenido a bien poder cambiar y entender que el género no solamente protegía a la mujer heterosexual sino también tenía que proteger a la mujer lesbiana a la mujer trans y el concepto de género se amplía y eso fue un trabajo difícil de hacerle entender por ejemplo a la CEDAO que es el comité de seguimiento del pacto contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y ha sido bastante difícil de enseñarle muchas veces a las que yo llamo las feministas patriarcales aquellas que quieren únicamente obtener una mejora en su relacionamiento con el hombre y en el tema de la violencia que le practica a ella el hombre pero en más nada no el tema político no el tema económico no el tema de incidencia social y no el tema de tampoco ser identificada exclusivamente con la maternidad y la crianza y entonces ahí hay un punto de inflexión internacional que ha sido importantísimo así también como las alianzas con los medios de comunicación que han sido fundamentales en lograr transmitir el mensaje de la igualdad profesora pero usted además de todo este emblema de esta causa que ha llevado consigo durante estos años y muchos más hace otras cosas además de dedicarse al activismo en pro del orgullo gay, transexual, lesbianas, bisexuales intersex además es profesora universitaria además es músico sí, además tengo mi propia oficina de abogados cuando me ocupo de asuntos que nada tienen que ver con esto yo vivo de materias muy entre comillas serias que es bancas, seguros mercados de capitales no me digas sí, todo lo que tiene que ver con financiamientos internacionales esas cosas muy complicadas de números y leyes que casi nadie le quiere meter y eso es lo que yo vivo realmente esto me ocupo tengo una actividad bastante paranoica y bastante esquizofrénica pero me divido muchas cosas bueno, podríamos decir que también sería una buena administradora entonces del tiempo del tiempo y del dinero también creo pero del tiempo seguramente que sí ¿qué clave le podría ofrecer usted como le decía al principio la idea es un poco también que la gente se lleve datos prácticos de cómo una persona como la profesora Tamara Adriana administra el tiempo ¿cuál es una de sus estrategias? mira, lo divido en cuartos de hora ¿en cuartos de hora? en cuartos de hora cuartos de hora y cuartos de hora y cuartos de hora y cuartos de hora y lo que pongo trato y le doy unos 15 minutos así que si yo al calculo que puedo hacer una cosa en hora y media la pongo seis cuartos de hora si es una cosa que me requiere simplemente media hora le pongo dos cuartos de hora si es una cosa que me requiere muy poco tiempo le pongo un cuarto de hora pero lo que yo no puedo completar en ese tiempo tengo que pasarlo a otro lugar de la agenda porque si yo dejo yo tengo que cortar eventualmente a menos que sea algo demasiado urgente eso es una reunión por ejemplo si algo yo se me extiende y no puedo completarlo en el tiempo necesario eventualmente corto ahí a menos que sea algo que no puedo cortar y tomo otra actividad o sea que si nos sobra tiempo o sea si nos tardamos mucho en esta grabación a lo mejor usted nos tiene que decir mira yo me tengo que ir porque en el próximo cuartos de hora tengo otra actividad correctamente correcto en una reunión de negocio no necesariamente por ejemplo un almuerzo social hay tiempos y tiempos por ejemplo para compartir con la familia para compartir con los amigos tú te das el tiempo pero en el momento en el cual el tiempo puede darse que es generalmente hacia el fin de semana pero los días de semana para mí son complicadísimos y están muy muy agendados de forma sumamente rígida y qué tiempo tiene la música de vez en cuando el fin de semana retomo mi piano mi guitarra y ya no hago nada más que eso o cuando vienen unas personas a la casa terminamos a lo mejor por allá cantando canciones viejas en el piano a las 4 de la mañana acordándonos del tiempo pasado estamos conversando con la profesora Tamara Adrián ya se acerca casi el momento de despedir esta entrevista profesora y estamos muy agradecidos de que haya venido para acá ustedes recuerden que pueden ampliarla encontrar fotos información general sobre ella tanto en untiposerio.com como en sincable.tv ya venimos con más je veux des plans ya casi acercándonos al final de esta entrevista con la profesora Tamara Adrián el tiempo es corto una grata conversación usted es una gran conversadora bueno estábamos tocando justamente el tema de la música los fines de semana hay tiempo también para eso y en el carro porque esta es interminable escola claro entonces me obligan me obligan a tener que tener muchos CD's qué problema cuál sería esa música que forma parte del soundtrack de la vida de la profesora Tamara Adrián absolutamente ecléctica ahorita estoy con una de música de África del Este Cabo Verde Gabón me ha parecido una música de los nuevos compositores me ha parecido una música extraordinaria excelente que tiene muchas afinidades con la música brasilera pero también tiene porque por la presencia portuguesa tiene mucho delfado entonces me parece interesantísima como música aquí solamente se conoce Cesaria Ébora pero hay cualquier otra cantidad de intérpretes interesantísima qué otra cosa podríamos encontrar allí por ejemplo lo más raro que podríamos encontrar en el portacidi reggaetón una cosa así no eso sí no vas a encontrar imposible que encuentres reggaetón que es lo más similar a eso que podría encontrarse música electrónica música electrónica tengo bastante desde los clásicos de música electrónica tengo quizás desde Evo el primer disco que hizo a mi memoria el padre de la música electrónica hasta me está dejando ponchado me estoy quedando mal yo ante la gente porque tampoco sé Evo Evo el que sabe del año 87 de los primeros discos de música electrónica hechos ya pasando a la computadora como generador de sonidos hasta cosas muy recientes de mi hija que hace excelente música electrónica ella su hija sí David Guetta por ejemplo también podría estar allí puede estar allí también pero están la música académica también es una ecléctica mi gusto musical que bueno además está en este momento dando clases en la universidad está en lo CAP y en la universidad central de Venezuela y en la metro también y en la metropolitana también como hace no yo no sé que materia que materia yo fundamentalmente doy obligaciones mercantil y sociedades y ha sido nombrada madrina de promociones incluso recientemente o sea que los alumnos la quieren mucho profesora para cerrar la entrevista nosotros siempre hacemos como un careo unas preguntas cortas para que usted me responda con lo primero que se le viene a la mente como siempre usando la tecnología tengo la chuleta acá entonces se las voy a ir lanzando y usted responde con lo primero ¿le parece? dale un tema musical importante en su vida yesterday una fe en el futuro un color me gusta el azul lila una tarea pendiente lograr la igualdad en Venezuela en derechos para todas las personas un tipo serio para usted es quien se compromete consigo mismo y no tiene miedo del futuro profesora de verdad muy agradecido nuevamente porque haya venido y haya compartido toda esta información con nosotros y ustedes recuerden que pueden ampliar esta entrevista a través de sincable.tv untiposerio.com es nuestra página web para que encuentren fotos, anécdotas sobre esta entrevista yo me despido a través de la teletelevisión muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante toda esta temporada fueron 11 programas maravillosos la semana que viene vamos a tener un programa especial con lo mejor de estas entrevistas y seguramente algún extracto de esta conversación con la profesora Tamara Adrián también va a estar y muy pronto van a poder ustedes disfrutar de más personajes en un tipo serio recuerden siempre estar atentos también a través de nuestra cuenta en twitter arroba1 tipo serio será hasta la próxima chao chau 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 chau